Luego de las denuncias de robo de caballos hechas hace unos meses por parte de carretoneros del sur de Tauripas, los animales se siguen perdiendo en el municipio de Madero. El dirigente de la Unión de Carretoneros, José Luis López González, explicó que no han encontrado respuesta a sus denuncias y las pérdidas económicas para los propietarios continúan, ya que de manera mensual se llegan a contar hasta siete robos que generan pérdidas económicas pues se ven en la necesidad de comprar animales hasta por 15 mil pesos. Pues es que hace falta la autoridad, en realidad. Si no tenemos la aplicación de la autoridad pues no va a haber solución y pues desgraciadamente se han seguido perdiendo algunos animales. Muchos ya ni quieren manifestar su inconformidad o denunciar porque no solucionan nada. Pues mira, ya hasta le perdí la cuenta la verdad. Pero mira, sí se pierden alrededor de unos 5, 6, 7 animales en cuestión de un mes más o menos. Señaló que algunos de los equinos que fueron robados con anterioridad se encontraron descuartizados en diferentes puntos de madero, por lo que se denunció la posible comercialización ilegal de carne de caballo. Sin embargo, ninguna autoridad de salud lo confirmó. Sí hay un trato inhumano en algunas personas, pero vuelvo a repetir, es base a la necesidad de las familias. ¿Verdad? Porque sí. Sacrificar un animal por la necesidad. Por la necesidad, sí. Sí, efectivamente eso es. Y pues luego no hay lugar en donde tenerlos, por eso luego también los traen sueltos. Suceden muchos detalles en los cuales pues las autoridades ya no deben de buscar un culpable, sino buscar una solución para que todo esto se dé de la mejor manera y las personas y los animales y todos en este planeta vivamos más mejor. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.